La principal era el nombre de una banda delincuencial que se dedicaba a la extorsión en la Comuna 15 de Cali. Hoy, 17 de sus integrantes, de los cuales 7 son menores de edad, fueron capturados por la Policía Metropolitana y la estructura fue desmantelada. Se logra establecer que en el tema de la extorsión, cobran a las víctimas entre 80 mil y 120 mil pesos por prestarle una supuesta seguridad en los diferentes barrios donde esta banda delinquía. Gracias al helicóptero de la policía, se logró la interceptación de varios delincuentes que intentaban huir al momento de su aprehensión por los agentes. Sí, en los procedimientos de los registros y allanamientos se intenta fugarse, huir del sitio donde se estaban realizando los operativos varios menores. Entre estos, uno en particular que fue ubicado con el apoyo del helicóptero y fue capturado posteriormente. Además de ser sindicados del delito de extorsión, los integrantes de la banda habrían intentado terminar con la vida de los que no pagaban la cuota exigida. Durante el allanamiento se incautaron sustancias psicoactivas avaluadas en 7 millones de pesos.